¿Puedes transformarte? Lo... lo intentaré... No... no sé si pueda... Si pueda hacerlo... Casi lo logro... ¡Vamos, Prime! ¡Inténtalo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Claro! ¡Anímate! ¡Azulé! ¡Fuerzo! ¡Arriba! ¡Eso es! La civilización entera depende de mí y casi nada de... ...tí. Así que tengo que hacerte una pregunta. ¿Listo para la acción? No hay montaña tan alta, ni valle tan bajo. ¡Hola! ¿Cómo estás, señorita? El señor Meliodas me permitió viajar con él en esta búsqueda. ¿Viajan solos, Capitán? No, también vino el cerdo. ¡Ay! ¿Es en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Además... ¡Eso es lejos de mi vida! ¡Qué intensa! ¡Creí que me reuniría con el hombre que amo, pero está con otra mujer! ¡Rompiste mi pequeño y delicado corazón! ¡Pero! ¡Si tienes una explicación, quiero escucharla! ¡Ay, ya! ¿Qué quieres que explique? ¡Solo... ¡Olvida tus escudos, Capitán! ¡Se vencidamos al lado! ¡Úntete por grosero! ¡Tú creer que yo ser estúpido! ¡Y no querer que yo ayudarte! ¡Yo irme con mi mamá! ¡Qué mal momento escogió para hacer berrinche! ¡Y si golpeo por aquí, según mis cálculos debe de salir ya! ¡Ah, chis! ¿O sí me salió? Oye, ¿ya viste? Se llama Shelby. Está bien bonita, ¿verdad? Aunque se ve algo solito, creo que le voy a hacer una pequeña novia al lado, para que no se sienta... Ok. ¡Selvie! ¡Jamás conocí el amor! Tu papá es alucinante. Yo pensaba que lo odiabas. ¿Qué? No, cariño, ¿por qué lo dices? Cuando viniste a casa la semana pasada, os oí a tía papá en el dormitorio, y no dejabas de gritarle. Oh... Sí, no, cariño, eran... Eran gritos de alegría. A mí no me parecían muy alegres. Y golpeabas la pared, y decías muchos tacos. Vale, yo, yo... Sí, la verdad es que no recuerdo haber hecho eso. No recuerdo que... Lo hiciste, decías... Lo decías así... Vale, lo pillo... Sí, 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 sí. ¿Está dormido? No, no. Apuesto a que está muerto. ¿Eres una valquiria? Sí. ¿A tú? ¡Qué emocionante! Oh... Los dioses también te fallaron... Cuando tu hermandad fue guiada al deshuyante. ¡No nos creas! Le rezaste a los dioses cuando las mujeres que amabas agonizaban en el campo de batalla. Te suplicaste que te ayudaran... Cuando tu familia era masacrada. ¡Muchachos, miren! ¡Es el que estudió diseño gráfico! Oye, ¿te estás burlando? ¡Oh, no, 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 no! ¡Mira, un trabajo! ¿Dónde? ¡Ay, qué pende... ¡Se ha vuelto cada vez más obvio! ¡Y ya no puedo negarlo más! ¡Estoy chiquito! Wanda... Black Bolt puede destruirte con un susurro de su boca. ¿Cuál boca? ¡No! 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 ¡Te estoy grabando que le estás diciendo bullying! Eres falso. ¡Tú chingas a tu madre! ¡Chúpame las bolas! A ver, ven pues. ¿Tú? ¡Lo digo en serio! ¡Muy, muy en serio! ¡Y no creas que esto compensa lo que me hiciste! ¡No pienso perdonarlo! ¡Eso es abuso sexual! ¡Es un crimen! Aria, piensa con calma. Soy de preparatoria. No hay forma de que tenga interés en desvestir a una niña de secundaria. ¡No soy una niña de secundaria! Lo siento. Debe ser una niña de primaria que entró como becaria. Pero me sorprendiste, Aria. Es increíble que siempre de... ¿Estás bien? No debí salvar a alguien como tú. ¡Soy de segundo de preparatoria! No te perdonaré, aunque llores de rodillas. ¡No lo haré nunca! ¿Incluso katanas? ¡Te daré una fuerte lección, maldito pervertido! Perdón, le di otro uso a las balas. 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 ¡Necesitamos la vuelta! ¡O performances! ¡Ores de la vuelta! Perdón, le di otro uso a la la luna. ¡No puede ser. ¡No puede ser. ¡No puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!